Bueno, aquí vamos entrando a la exposición de los Diablo Se ve muy buena en realidad La luz, le da un toque Acá tenemos lo primero Hola ¿Cómo estás, nenita? Adelante Las ceremonias Sí, está ahí de la gala Guau No, 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 no No, 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 no ¿El segundo número, el segundo? Sí, sí, con啦 Guau Sí, después saca el documental Diez años de la exposición Y así fue que se separaron los Beatles La foto que marcaría el final La historia ha sido para aportar al registro y documentación de la historia del arte regional Partiendo de una inquietud por conocer y divulgar el amplio desarrollo de las artes visuales de nuestras localidades Así como favorecer la continuidad de la investigación en este campo Invitamos a pasar adelante a Marcela Paez, Camilo Araya y Antonieta Clunes con un gran aplauso Bueno, tengan todas y todos muy buenas noches Muchas gracias por acompañarnos en este momento que es tan importante para nosotros Como agrupación, como Archivo Digital Arte de Antofagasta Pero también en el plano personal de cada uno Así es que quisiera justamente comenzar por el terreno de lo personal Y en mi caso agradecer a mi madre que fue quien me transmitió este gusto por el arte Ella es ex alumna del Departamento de Artes Visuales que tuvo esta universidad Cuando se llamaba Universidad del Norte Y gracias a ella desde mi niñez temprana pude escuchar nombres como Alicia Valenzuela, Waldo Valenzuela Iván Lambert, Juan Salva, entre tantos otros Creo que si uno no comienza por un aspecto sentimental O por un aspecto directamente familiar que vaya ahí a la fibra del corazón Es difícil desarrollar un trabajo investigativo, profesional Porque finalmente uno hace estas cosas porque hay algo que le mueve y hay una raíz también Que en mi caso es ella, la pasión que me transmitió Y también el haberse criado en este territorio Y querer contar historias de este territorio y desde este territorio Y en ese plano uno se va encontrando con gente maravillosa Como es Marcela y como es Antonieta Que juntos hemos podido ir construyendo este camino Que hoy en día tiene este hito bien significativo Es un punto importante también en nuestras trayectorias personales Hola, buenas noches Hoy me había visto que hay tanta gente Gracias por venir, muchas gracias a todas las personas Que también son parte de la comunidad cultural aquí en Antofagasta Que nos acompañan hoy con su presencia Es muy significativo para nosotros porque Como dice Camilo, el pulso de ADA es las comunidades, las redes Y dentro de eso también señalar que es importante dentro del arte antofagastino Ese rasgo, que son las agrupaciones muchas veces Y la asociatividad entre artistas, gestores, escultores, investigadores Lo que sostiene grandes trayectorias y grandes proyectos también Así que muchas gracias por eso Además me gustaría sumar a las palabras de Camilo Lo que significa también un proyecto como ADA en ámbitos nacionales Porque nosotros sabemos que pertenecemos a una gran trayectoria local Y hemos cada vez encontrado más cosas que nos cuentan sobre estos grandes hitos Pero dentro de la historia del arte nacional es lamentable que no se conoce mucho de la historia de los artistas del norte Y de las personas que han producido expresiones en este lugar, en estos lugares Muchas veces las personas que estudiamos artes visuales conocemos en nuestra formación artistas desde la zona central hacia el sur Y ADA también es un proyecto que quiere contribuir a descentralizar el estudio del arte chileno Y hemos logrado así llegar a tener redes también con otras instituciones en otras regiones Con el Museo de Bellas Artes O'Higuiniano y de Bellas Artes de Talca Con el Museo Baburiza de Valparaíso Y con un montón de otras instituciones y agrupaciones de otras regiones Con las que hemos podido socializar y compartir la historia de este arte En la exposición que ustedes van a poder ver en un rato Hay obras de casi todas las épocas del arte antofagastino Que ha sido escrita esta historia por diferentes personas en el pasado Y a las cuales en estas jornadas también les hemos hecho renombre ¿Cierto? Waldo Valenzuela que estuvo acompañándonos hoy día en la mañana Y también otras personas en el pasado Danilo Tacuzzi, Andrés Sabela, Ibar Mendes También fueron personas que para nosotros, gracias a sus escritos Pudimos conocer y empezar a adentrarnos más Y es ahí, en esa trayectoria de investigar la historia del arte local Donde se inscribe también el archivo Y donde queremos también aportar con el conocimiento Y los saberes que portan todos estos objetos que ustedes van a poder ver La pintura más antigua de la exposición Contada también en la mañana La pintura más antigua data de 1910 En esa época, según toda esta literatura que habla sobre la historia Vemos recién la conformación de una plástica local De los comienzos o como les ha dicho también Los precursores de la pintura antofagastina Esa pintura es de Pedro Hermosilla Y es una de las pinturas más antiguas Tiene más de 100 años Y la podemos hoy día ver aquí en la sala Gracias a que también Adá se ha construido en redes Y hemos podido llegar a familiares de los artistas Que, como dice Camilo, van guardando estos tesoros hasta la actualidad Luego de eso, en la década de los 40 En la Sociedad de Bellas Artes Participaron un montón de artistas Que de manera inicial se articularon de forma independiente Pero que luego fueron apoyados por la municipalidad Llegando a tener un gran local Un edificio en el centro de Antofagasta Donde hicieron clases de cerámica, fotografía, pintura, escultura, dibujo Un montón de disciplinas que nutrieron el arte de aquella época Y de esa generación podemos también ver una obra de Julio Hermosilla Que también es parte de las familias hijos de Pedro Y, cierto, así avanzando en las épocas Podemos ver en los 60 El granito también que significó la apertura de las escuelas universitarias de arte ¿Cierto? El Departamento de Artes Visuales de la Universidad del Norte en esos tiempos Y la Universidad de Chile Que hoy en día son la UCN y la UA ¿Quién es hoy? Entonces, a continuación los vamos a dejar con un número artístico del poeta Dixon Y posteriormente los invitamos a pasar a la sala de exposición Muchas gracias Bien, agradecemos el apoyo y la colaboración del Departamento de Extensión Cultural De la Universidad Católica del Norte Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos Fundación Salva Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama Eric Ladner Leticia Sangüesa Osvaldo Rojas Patricio Espejo Miguel Hilari Matías Vallejo Hola, buenas noches Buenas tardes, buenas noches ya Mi nombre es Vixen Soy poeta Esta es mi alma mater igual Así que antes que todo, antes que comenzar Quisiera dar un agradecimiento al equipo aquí de ADA Por invitarme a ser parte de esta exposición Y de presentar un par de mis poemas Y creo que ya fueron suficientes palabras Así que voy a recitar Este se puede Ahora sí El siguiente poema se titula Baphomet Estos cuernos no pertenecen al Satanás Pues las cornamentas que adornan mi cabeza Y que porto con orgullo como una corona Son de propiedad mía Y solamente mía Yo no soy el demonio lucero del alba Ni soy maestre de sus macabras ceremonias Y soy tampoco su amante Si amante alguna podría tener el más radiante de los torturadores Yo soy la maldad que transita por tus venas El palpitar de un corazón que añora libertad Yo soy la ira manifiesto del verbo la carne El tramo donde los pulmones se besan y desairan uno del otro Yo soy el metal oscuro Que oscure grotesco bajo tu ceguera El ojo de tu mente Cuya visión puede ver más allá de lo que no puedes ver Yo soy la oscuridad Donde es dada luz el saumerio de la muerte La tiniebla hecha vida Y su devastadora piedad hecha movimiento Yo no soy el monstruo de los cuernos Ni la bestia con piel de muerte Ojos de inocencia vista de noche Yo soy la criatura cuyas pezuñas extinguen la efímera esperanza Soy el deseo encarnado Y soy el festín de entrañas que te aguarda Soy tu voluntad de vida Soy la libertad tras el mortal letargo de la esperanza Muchas gracias Y por último Este poema se titula Elegía a Apophis Ya es esta alma entre ruinas del desierto Cobijada solamente por la aspereza de las dunas Y consolada por la nada Que habita el vasto vacío Cuando las arenas no queman Y mi serpentino vientre reposa inquieto Tu abandono me ha convertido En la serpiente del mal Inmortal y enroscada Viviendo solamente por la canción Que azota el firmamento Una elegía interpretada Por el remar de la aurica nave Cuyo jinete de oro Comanda ante mis ojos Sedientos Y desconozco si es por venganza o por amor Pero estas fauces si sean anhelantes Deber tumbar Hundir, hundir, encallar y desistir de su existencia La barca solar que conduce en tus sombras Grotesco eco de la matutina luz que vio nacer Amar y colapsar a mí Eclipsada por obra mía La encarnación del caos El intestino de la tiniebla La serpiente del mal Apophis Yo jamás rogué ser un desastre Quisiste jugar con maldad Y la maldad creaste Deme ante el ente que soy Cuando cante a todo pulmón Que yo no cesaré No, no desistiré Y del caos haré una canción Una que no callará nunca jamás En la poesía que dejaré atrás Y no moriré Me rehusaré Por siempre al olvido llegar Para que exista el bien Debe existir el mal Debiste pensarlo dos veces Antes de volverme inmortal Muchas gracias Que se ponga bien bueno Bueno, remato el bixi Oye ¿Qué pasó? Me hiciste acordar el intimo ¿Por qué? El intimo de balco ¿Por qué? Porque siempre me miras ¿Cómo sería eso? No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias. 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 ¿Qué opinas de esta obra? ¿A qué te remonta? ¿A qué me remonta? Me remonta un hoyo. Un socavón. Un socavón. Un hoyo con mucho óxido. Mucho negro. Mucho sudor. Mucho calor. Aparte hasta la tele es como profundo igual que un hoyo. Sí, totalmente. La tele es como de campaña. ¿Como conserje minero que cuida el hoyo de la tierra? Claro, que cuida el hoyo de la tierra. Porque sapea el hoyo de la tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si depende. Es como de una función estética. Claro. Como que podís tener una luz como muy ultra de que no sé que lo diría así como la buena se vea como es. Pero tenés que construir un ambiente. Es muy bueno. Tenés que leerlo. Es muy bueno. Ya, nice. ¿No está eso? Es la de tomate en alcovaca. Bien.